Cuando vamos pesurosos para el templo, se nos llena toda el alma de emoción. Inefable en la dulzura del encuentro, con la paz y la belleza del Señor, con la paz y la belleza del Señor. Fiesta de amor, felicidad, en la familia, en el panquete del Padre de Dios, que gracias a estar juntos aquí. Esta dulce acogida que nos brindas Jesús, es caricia divina, resplandor de tu luz. Y el abrazo amoroso, de infinita bondad, nos invita piadoso, a tu amor y amistad. Ven Jesús, maestro de bondad, a tu amor conviértanos tu paz, como tú queremos construir en la unidad fraternidad. Buen Jesús, maestro de bondad, a tu amor conviértanos tu paz, como tú queremos construir en la unidad fraternidad. Y el reflejo del Padre, de Dios que solo amó, tu ternura inefable, nos sana y da vigor. Te entregamos la vida, tú la transformarás, en fecunda semilla, de tu reino verás. Ven Jesús, maestro de bondad, a tu amor conviértanos tu paz, como tú queremos construir en la unidad fraternidad. Ven un infante, viste vida, quien es tu creador. Eres madre del Dios de la historia, bella aurora de espléndido sol. Pobre humilde, vestida de gloria, tan pequeña, llevando a tu Dios.